¿Qué es el monumento de Suiza y la Argentina unida sobre el mundo? Y arriba hay un pegazo, hay un árbol, un caballo mitológico con un cupido, como queriendo flechar el amor entre Argentina y Suiza. Interesante la imagen. Pero como tenemos poco tiempo, ¿saben dónde está? Frente al Instituto Eccleston, también podríamos ir para ese lado, pero están muy dispersos los monumentos. Por eso sería una visita linda porque hay otros monumentos menos conocidos, monumentos de William Morris, podríamos ir para ese lado, que nunca fuimos. Gracias. 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 Gracias.